Capítulo 17 El Ramadán Como el Ramadán, o ayuno y humillación de Cuíkeg, continuaría todo el día, resolví no molestarlo hasta la noche, porque siento el mayor respeto hacia los deberes religiosos de los demás, por cómicos que sean, y sería incapaz de despreciar siquiera a una congregación de hormigas que adoraran un hongo, o a esas otras criaturas que, en ciertas partes de nuestra tierra, con un grado de servilismo sin precedentes en otros planetas, se inclinan ante el busto de un difunto propietario de tierras, sin más motivo que las desmedidas posesiones aún adescriptas a su nombre. Opino que todos nosotros, los buenos cristianos presbiterianos, deberíamos ser caritativos en estos asuntos, y no considerarnos tan superiores a los demás mortales, paganos o los que fueren, a causa de sus despropósitos en materia de creencias. Allí estaba Cuíkeg, que sin duda tenía las nociones más absurdas acerca de Jojo y su Ramadán. Pero qué importancia tenía eso. Cuíkeg creía saber lo que hacía, supongo. Parecía estar contento de ello. ¿Por qué no dejarlo en paz? Discutir con él no habría servido de nada. Dejarlo en paz, repito, era lo mejor. Y que el cielo tenga piedad de todos nosotros, presbiterianos y paganos, porque todos, de algún modo, tenemos alguna rajadura en la cabeza, y necesitamos desesperadamente que no las arreglen. Hacia él anochecer, cuando supuse que todas sus ceremonias y rituales habrían terminado, subí hasta su cuarto y llamé a la puerta. No tuve respuesta. Traté de abrirla, pero estaba cerrada por dentro. Cuíkeg, dije suavemente, a través del ojo de la cerradura. Silencio total. Oye, Cuíkeg, ¿por qué no hablas? Soy yo, Ismael. Pero todo siguió tan callado como antes. Empecé a alarmarme. Lo había dejado solo durante tanto tiempo. Pensé que podía haber tenido un ataque de apoplejía. Miré a través del ojo de la cerradura, pero la puerta se abría a un ángulo vacío del cuarto, y la perspectiva que veía a través del ojo de la cerradura era distorsionada y siniestra. Solo pude ver parte de la cama y un pedazo de pared, nada más. Me sorprendió descubrir, apoyada contra la pared, el asta de madera del arpón de Cuíkeg, que la noche anterior la posadera le había sacado de las manos antes de que subiéramos al cuarto. Es extraño, pensé. Pero de todos modos, puesto que el arpón está allí y Cuíkeg nunca o muy pocas veces sale sin él, él mismo debe estar dentro. No hay error posible. Cuíkeg, Cuíkeg, silencio. Algo debía haber ocurrido. Apoplejía. Traté de derribar la puerta, pero se resistió obstinadamente. Corrí escaleras abajo y rápidamente comuniqué mis sospechas a la primera persona que encontré, la criada. Ajá, exclamó ella. Ya suponía que debía pasar algo. Subí para hacer la cama después del desayuno y la puerta estaba cerrada. No se oía ni un ratón. Y el silencio dura desde entonces. Pensé que quizás ustedes dos se habían marchado, cerrando la puerta para mantener a buen seguro sus cosas. ¡Ah, señora! ¡Patrona! ¡Asesinato! ¡Señora Husey! ¡Apoplejía! Y con esos gritos corrió hacia la cocina y yo tras ella. La señora Husey apareció enseguida con un pote de mostaza en una mano y una vasija de vinagre en la otra, porque la habíamos sorprendido en la tarea de preparar sus condimentos y regañar a su muchacho negro al mismo tiempo. A la leñera, grité. ¿Cuál es el camino a la leñera? Corran, por el amor de Dios, y busquen algo para abrir la puerta. ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Ha tenido un ataque! ¡Es seguro! Mientras decía eso, yo corría desatentado escaleras arriba, sin nada en las manos, cuando la señora Husey interpuso el pote de mostaza, la vinagrera y todo el volumen de su persona. ¿Qué le pasa a usted, muchacho? ¡El hacha! ¡Por el amor de Dios! ¡Que alguien corra por el médico mientras yo abro la puerta! ¡Oiga usted! Dijo la posadera, depositando rápidamente la vinagrera para tener una mano libre. ¡Oiga usted! ¿Qué es eso de esforzar mis puertas? Al decir eso, me agarró un brazo y siguió. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa, marinero? Del modo más sereno y rápido que pude, le di a entender toda la situación. Golpeándose una aleta de la nariz, inconscientemente, con la vinagrera, la señora Husey reflexionó un momento. Después exclamó. ¡No! No lo he visto desde que lo puse aquí. Corrió hacia un pequeño armario, bajo el descanso de la escalera. Miró en su interior y al volver me dijo que el arpón de Quick Egg había desaparecido. ¡Se ha matado! Gritó. De nuevo la historia del desdichado Stiggs. Otro cubrecama ha arruinado. Dios se apiade de su pobre madre. Será la ruina de mi casa. ¿Tenía alguna hermana el pobre muchacho? ¿Dónde está la chica? Aquí está. Betty, ve a buscar a Snarls, el pintor, y dile que me pinte un letrero con estas palabras. No se permiten suicidios en esta casa. Prohibido fumar en la sala. Así mataré dos pájaros de un tiro. ¿Matar? Dios tenga piedad de su alma. ¿Qué es ese ruido? Usted, muchacho, quieto ahí. Corriendo detrás de mí, me atrapó cuando procuraba de nuevo forzar la puerta. No lo permitiré. No permitiré que me arruinen la casa. Vaya en busca del cerrajero. Hay uno a una milla de aquí. Pero un momento, agregó, metiéndose una mano en el bolsillo de su delantal. Aquí hay una llave. Supongo que servirá. Veamos. La señora Hasey volvió la llave en la cerradura. Pero ¡ay! El cerrojo suplementario de Quique seguía corrido por dentro. Tengo que forzar la puerta, dije. Me eché hacia atrás un poco para tomar impulso. La posadera volvió a agarrarme, declarando que yo no había de estropearle la casa. Pero me la saqué de encima y con un repentino empellón me arrojé de lleno contra mi blanco. Con un ruido prodigioso, la puerta se abrió. Y él picó a porte, golpeando contra la pared, mandó el revoque hasta el techo. Allí, cielo santo, allí estaba sentado Quique, callado y perfectamente sereno, en el centro mismo del cuarto, sentado sobre sus posaderas y sosteniendo a Jojo sobre su cabeza. No miraba hacia ninguna parte. Permanecía sentado como una figura labrada, sin dar casi señales de vida. Quique, dije avanzando hacia él. Quique, ¿qué te pasa? Supongo que no habrá estado todo el día sentado así, ¿no es cierto? Dijo la posadera. Pero nada de lo que dijimos pudo arrancarle una palabra. Casi me dieron ganas de darle un empujón para que cambiara de actitud. Porque era intolerable, tan penosa, antinatural y forzada parecía. Sobre todo porque, con toda probabilidad, había permanecido sentado así durante más de ocho o diez horas, sin comer siquiera. Señora Hasey, dije, está vivo. De modo que déjenos solos, por favor, y yo mismo solucionaré este asunto tan raro. Cerrando la puerta tras la posadera, traté de persuadir a Quique de que se sentara en una silla, pero fue en vano. Ahí seguía y todo lo que podía hacer, a pesar de mis artes diplomáticas y mis alamerías, era no moverse un centímetro, ni decir una sola palabra, ni mirarme, ni reparar en mi presencia. Me pregunto si esto es parte de su ramadán, pensé. Quizás en su isla ayunen sentados de este modo. Debe ser así. Sí, es parte de su credo, supongo. Bueno, dejémoslo en paz. Tarde o temprano se levantará. No olvidará siempre, gracias a Dios. Y su ramadán ocurre solo una vez por año, y no creo que sea muy puntual. Bajé para la cena. Después de quedarme un buen rato sentado, escuchando los largos cuentos de algunos marineros recién llegados de un viaje, budín de ciruelas, como lo llamaban, es decir, un viaje corto, en una goleta o un bergantín ballenero, limitado al norte de la línea, en el océano Atlántico. Después de escuchar a esos budineros hasta casi las once, subí las escaleras para irme a la cama, pensando que sin duda Cuique ya habría dado fin a su ramadán. Pero no era así. Allí estaba, tal como lo había dejado. No se había movido una pulgada. Empecé a fastidiarme. Parecía tan absurdo e insano permanecer sentado todo el día en la mitad de la noche, sin más sostén que sus propias posaderas, en un cuarto frío, con un pedazo de madera sobre la cabeza. Por el amor de Dios, Cuique, levántate y muévete, levántate y come algo, te morirás de hambre, te matarás, Cuique. Pero no me contestó una sola palabra, por lo tanto desesperé de él y resolví meterme en la cama y dormirme. Sin duda me seguiría después de un rato. Pero antes de acostarme, tomé mi pesado abrigo de piel y se lo arrojé encima, porque la noche se anunciaba muy fría y Cuique solo tenía puesta su chaqueta corriente. Durante algún tiempo, a pesar de todos mis esfuerzos, ni siquiera logré adormecerme. Había apagado la vela y la sola idea de que Cuique, apenas a cuatro pies de distancia, estaba sentado en el cuarto en una posición incómoda, totalmente solo en el frío y la oscuridad, me atormentaba. Piensen ustedes, dormir durante toda la noche en el mismo cuarto con un pagano enteramente despierto, sentado en el suelo, consagrado a su tétrico, inexplicable ramadán. Pero al fin logré dormirme y perdí conciencia hasta el amanecer. Al despertar, miré desde la cama y vi a Cuique sentado, como atornillado al suelo. Pero cuando el primer atisbo de sol entró por la ventana, se levantó con las coyunturas rígidas y rechinantes, pero con una mirada muy alegre. Renqueó hasta la cama, apretó una vez más su frente contra la mía y dijo que su ramadán había terminado. Como ya he insinuado, no tengo la menor objeción contra la fe de ninguna persona, sea la que fuere, mientras esa persona no mate o insulte a otra persona por el hecho de que esa otra persona no participe de la misma fe. Pero cuando la religión de un hombre se vuelve realmente insensata, cuando es un verdadero tormento, y en suma, convierte a esta tierra nuestra en una posada harto incómoda para alojarse en ella, entonces creo que ha llegado el momento de llevar a ese individuo aparte y discutir la cosa con él. Es lo que hice con Cuique. Cuique, dije, métete en la cama, acuéstate y escúchame. Entonces continué, empezando con el origen y desarrollo de las religiones primitivas hasta llegar a las diversas religiones de nuestro tiempo. Mientras tanto, procuré demostrar a Cuique que todas esas cuaresmas y ramadanes y prolongadas inmovilidades en cuartos fríos y lúgubres no eran sino un puro disparate, malos para la salud, inútiles para el alma, opuestos, en resumen, a las leyes obvias de la higiene y el buen sentido. También le dije que, después de comprobar que en otros aspectos era un salvaje tan sensible y sagaz, me apenaba, me apenaba terriblemente verlo ahora obcecado hasta un punto tan deplorable acerca de ese ridículo ramadan suyo. Por otro lado sostuve, el ayuno debilita el cuerpo, por lo cual el espíritu también se debilita, y todos los pensamientos concebidos durante un ayuno son, por fuerza, pensamientos famélicos. Esta es la razón por la cual los beatos más dispépticos tienen nociones a tal punto melancólicas sobre sus vidas futuras. En una palabra, Cuique, agregué con cierta falta de hilación. El infierno es una idea nacida originariamente a causa de un pastel de manzana mal digerido y perpetuado a través de las dispepsias hereditarias producidas por los ramadanes. Después pregunté a Cuique si él padecía de dispepsia, expresando la idea muy llanamente, de modo que pudiera entenderla. Me dijo que no, solo en una memorable ocasión. Fue después de un gran festín dado por su padre, el rey, para festejar una victoria durante la cual 50 enemigos habían sido muertos hacia las 2 de la tarde y cocinados y comidos esa misma noche. Basta, Cuique, dije estremeciéndome. Basta con lo que has dicho. Porque sabía todos los detalles sin necesidad de que siguiera. Conocí a un marinero que había visitado esa misma isla. Me contó que era costumbre, después de un triunfo, asar a todos los muertos en el jardín o patio del vencedor, para después poner a uno por uno en grandes trinchadores de madera, adornados, como si se tratara de un pilau, con frutos del árbol del pan y cocos, y un poco de perejil en la boca, y enviarlos finalmente con saludos del vencedor a todos sus amigos, como si esos regalos fueran otros tantos pavos de Navidad. Después de todo, no creo que mis observaciones sobre la religión impresionaran demasiado a Cuique, porque en primer término parecía sordo a cuanto se refería a ese tema tan importante, a menos que se lo considerara desde su punto de vista. Y en segundo término, porque apenas entendió un tercio de lo que le dije, por más que hubiese procurado hacer claras mis ideas. Y en fin, sin duda pensaba que sabía mucho más que yo acerca de la verdadera religión. Me miraba con una especie de compasión e interés condescendiente, como diciéndose que era una verdadera lástima que un muchacho tan sensato estuviera perdido para la fe evangélica pagana. Al fin nos levantamos y nos vestimos. Cuique devoró un prodigioso desayuno de toda suerte de cazuelas, para que la posadera no sacara demasiada ventaja de su ramadán, y salimos para embarcarnos en el Pequod, andando muy despacio y limpiándonos los dientes con espinas de hipogloso. Capítulo 18. Su marca. Mientras avanzábamos por el extremo del muelle hacia la nave, Cuique llevando su arpón, el Capitán Peleg nos interpeló con su voz áspera desde la tienda para advertirnos que ignoraba que mi amigo fuese un caníbal, y que no admitía caníbales a bordo, a menos que presentara sus documentos. —¿Qué quiere usted decir, Capitán Peleg? —pregunté, saltando por la amurada y dejando a mi camarada en el muelle. —Quiero decir que debe mostrar sus documentos. —Sí —agregó el Capitán Bildad, con su voz baja, asomando la cabeza desde la tienda, a espaldas del Capitán Peleg. —Debe demostrar que está convertido. —Hijo de las tinieblas —dijo dirigiéndose a Cuique. —¿Estás ahora en comunión con alguna iglesia cristiana? —Vaya —exclamé—, pero sí es miembro de la primera iglesia congregacional. Dicho sea de paso, muchos salvajes tatuados que se embarcan en las naves de Nantucket acaban convirtiéndose a cualquier iglesia. —La primera iglesia congregacional —exclamó Bildad—. —¿Cómo? —¿La que rinde culto en la capilla del diácono Deuteronomio Coleman? —Diciendo esto, se quitó los anteojos y los frotó con su gran pañuelo de hierbas amarillo. Después volvió a ponérselos cuidadosamente. Salió de la tienda y, apoyándose rígidamente sobre las amuradas, echó una larga mirada a Cuique. —¿Cuánto hace que forma parte de ella? —preguntó, volviéndose hacia mí. —Supongo que no mucho, muchacho. —No —agregó Peleg—, y tampoco estará bautizado. De lo contrario, se habría lavado un poco ese azul infernal de la cara. —Explícanos, pues —exclamó Bildad—, ¿es este filisteo miembro regular de la capilla del diácono Deuteronomio? —Nunca lo he visto allí, y paso por ese lugar todos los días del señor. —No sé nada del diácono Deuteronomio, ni de su capilla —dije. —Todo cuanto sé, es que Cuique es miembro nato de la primera iglesia congregacional, y el propio Cuique es diácono. —Muchacho —dijo Bildad severamente—, estás burlándote de mí. —Explícate, jovenitita, ¿a qué iglesia te refieres? —Respóndeme. Viéndome entre la espada y la pared, contesté. —Me refiero, señor, a la misma antigua iglesia católica a la cual pertenecemos usted y yo, y el capitán Peleg y Cuique, y todos nosotros, y el hijo de toda madre, y el alma de todo ser humano, la grande, eterna primera congregación de todo este mundo de fieles. —Todos nosotros pertenecemos a ella, solo que algunos se entregan a algunas particularidades que de ningún modo afectan la fe más vasta. En ella todos juntamos nuestras manos. —Unimos. —¿Quieres decir, unimos nuestras manos? —exclamó Peleg, acercándose. —Muchacho, has debido embarcarte como misionero, más que como marinero. —Nunca he oído mejor sermón. —El diácono de Euteronomio, qué diantre, ni siquiera el padre Mapple podría decir un sermón mejor, con toda la fama que tiene. —Sube, no te preocupes por los documentos. —Vamos, dile a ese cuojo, o como se llame, que suba a bordo. —Por la gran ancla, ¿qué arpón trae? —Parece de buen material y lo maneja bien. —Dime, cuojo, o como te llames. —¿Has estado alguna vez en la proa de un bote ballenero? —¿Has hecho blanco alguna vez en un pez? —Sin decir palabra, Wicked, con su manera salvaje, saltó sobre las amuradas y desde allí a la proa de uno de los botes que pendían a un lado. Después, afirmándose sobre el pie izquierdo y blandiendo el arpón, gritó algo así como esto. —Capitán, ¿usted ve pequeña mancha aceite en agua allí? —¿Ve? —Bueno, suponer es ojo de ballena. —¡Ahora! Y apuntando a la mancha, arrojó el hierro por encima del amplio sombrero del viejo Bildad a través de la cubierta de la nave y acertó en la centelleante mancha, haciéndola desaparecer. —Ya, dijo Wicked, recogiendo tranquilamente el cabo del arpón. —Suponer ojo de ballena, ballena muerta. —Rápido, Bildad, dijo Peleg a su consocio, que, espantado por la vecindad del arpón arrojado en el aire, se había retirado hacia el pasillo de la cabina. —Rápido, te digo, Bildad, trae los papeles de la nave. Hay que tener a Heldhout, quiero decir a Quoho, en uno de nuestros botes. —Oye, Quoho, te daremos el nueveavo tanto. No hay arponero que haya ganado tanto en Nantucket. De modo que bajamos a la cabina, y para gran alegría mía, Quique fue alistado sin demora en la misma tripulación a la cual también yo pertenecía. —Terminado los preliminares, y cuando Peleg tuvo todo listo para la firma, se volvió hacia mí y me dijo. —Supongo que este Quoho no sabrá escribir, ¿verdad? —Eh, tú, Quoho, condenado, ¿vas a firmar o pondrás tu marca? Pero Quique, que ya había tomado parte en dos o tres ceremonias como esa, no parecía intimidado. Tomó la pluma que le ofrecían. Copió exactamente en el papel, en el lugar justo, una curiosa figura redonda tatuada en su brazo de modo que, por el influjo del obstinado error del Capitán Peleg acerca de su nombre, resultó algo así como. Mientras tanto, el Capitán Bildad permanecía sentado, mirando a Quique con fijeza y severidad. Al fin se levantó solemnemente. Urgó en los inmensos bolsillos de su gabán gris de amplios faldones. Tomó un montón de panfletos y eligiendo uno titulado, «El último día se acerca» o «No hay tiempo que perder», lo puso entre las manos de Quique. Después, estrechando las manos de Quique y el librito entre las suyas, lo miró seriamente a los ojos y dijo, «Hijo de las tinieblas, debo cumplir mi deber para contigo. Soy copropietario de esta nave y me siento responsable de todas las almas de su tripulación. Si aún conservas tu fe pagana, cosa que mucho me temo, te suplico que no sigas más tiempo siendo un esclavo de Belial. Desprecia al ídolo Baal y al horrendo dragón. Huye de la ira que se aproxima. Abre los ojos, oh bondad divina. Navega lejos del abismo infernal». Algo de sal marina persistía en el lenguaje del viejo Bildad, en heterogénea mezcla con las frases bíblicas y coloquiales. «Basta ya, Bildad. Basta ya de echar a perder a nuestro arponero», exclamó Peleg. «Los arponeros beatos nunca son buenos navegantes. La religión les quita el tiburón que llevan dentro. No hay arponero que valga un pito si no es feroz como un tiburón». «Acuérdate del joven Natuswain, que era el arponero más valiente de toda Nantuket. Se unió a la congregación y ya nunca fue él mismo. Estaba tan aterrorizado por la condenación de su alma que le hurtaba el cuerpo a las ballenas, temiendo que lo hundieran de un coletazo y lo despacharan a David Jones. «¡Peleg! Peleg!» dijo Bildad, levantando ojos y manos. «Tú, como yo, has visto el peligro de cerca muchas veces. Tú sabes qué es el temor de la muerte. ¿Cómo puedes hablar de manera tan sacrílega? Engañas a tu propio corazón, Peleg. Dime, cuando este mismo Pequod perdió sus tres mástiles durante aquel tifón en Japón, en aquel viaje que hiciste con el capitán Ahab, ¿no pensaste acaso en la muerte y en el juicio? «¡Oíganlo, oíganlo!» exclamó Peleg, caminando por la cabina y hundiendo las manos en los bolsillos. «¡Oíganlo todos!» Cuando pensábamos que el barco se hundiría en cualquier momento. «¿Acordarse en ese momento de la muerte y el juicio? Pero ¿cómo? ¿Con los tres mástiles que hacían un estrépito infernal contra la banda y las olas que barrían la nave de proa a popa? ¿Cómo acordarse de la muerte y el juicio? No, no hay tiempo para pensar en la muerte en esos momentos. En la vida pensábamos, el capitán Ahab y yo, y en el modo de salvar a nuestros hombres y de llegar al puerto más cercano. En eso pensábamos». Bildad no habló más. Se abotonó el gabán y salió a grandes pasos a la cubierta, a la cual lo seguimos. Allí se detuvo, observando con mucha calma a algunos veleros que remendaban una gavía en el convés. De cuando en cuando se inclinaba para recoger un pedazo de tela o un cabo de cuerda alquitranada, que de otro modo se habrían perdido.